bueno chicos este vídeo va a ser para informarles que voy a estar jugando a minecraft yo no es la versión la nueva la oficial no vamos a estar jugando bueno con nuestro amigo por si ustedes quieren ir a jugar conmigo a minecraft el servo de stm 30.lbsg.net ok ahí los esperamos ok vamos a estender y no sé no sé no sé no sé no sé en cual adena a ver perrón por el botón de pantalla perrón hasta la próxima